¿Qué te parece si hoy salimos un poco de la maraña? O sea, de todo esto que nos tiene aprisionados, secuestrados. Un torbellino de mala onda, de confusiones, de mezquindades, de la aparición de fenómenos negativos, perversos. O sea, el desencuentro, el desencuentro general en el mundo. Pandemia, guerras, crisis económica, problemas de todo orden. O sea, está terminando un ciclo. Más indicación, la providencia es sabia, te manda señales y hay que interpretarlas porque cuando hay una señal de esa dimensión que se contrapone con la realidad, entonces uno dice, bueno, ¿me llevará el tsunami este o trataré, o busco, o me reinvento y trato de sobrevivir para emprender una nueva empresa? Y ese es el desafío. Es las oportunidades que siempre, al producirse los grandes cambios, aparecen los grandes acontecimientos y aparecen los hechos de trascendencia en la historia. O sea, después de las grandes crisis, increíble, ¿no? Lo malo de estas cosas es que como se presentan de improviso, nosotros no estamos preparados para estos acontecimientos. Nos agarran de sorpresa, de sopetón. O sea, como estamos tan distraídos con cosas menores, y ni siquiera nos atrevemos a subsoñar o superar en la instancia escapándose por las vidas del delirio. O sea, estamos acongojados, ocupados, estamos circundados por cosas que nos hacen generar una impotencia que a veces con la desesperación no sabemos realmente cómo reaccionar. Y todos esos acontecimientos son los que producen las crisis en las sociedades, en los pueblos, en los países. Pero cuando la crisis es generalizada, hay una indicación muy especial. Y esa indicación es que se avecinan enormes cambios. Y esos cambios se presentan en forma de desafíos. ¿Cómo? Claro, te desafían lo desconocido. Pero detrás del desafío que aprueba tu preponderancia, tus sapiencias, tus conocimientos, tu arrojo, todas esas virtudes escondidas o adormecidas que tenemos todos. Y entonces esos desafíos que preanuncian los grandes cambios son los que ahora, detrás de este manto, de esta cortina de incertidumbre, están. Y claro, es cuestión de que alguien te lo explique o te llame la atención, o te ponga en alerta. Y después hay que estar atento porque puede pasar al lado de uno. O sea, muchas veces el porvenir pasa al lado de uno, es como un tren. Y uno no sube al tren. Fíjate que cuando uno transita por estas rutas, por estos caminos, por estos momentos de la historia, ve que al costado del camino hay millones de manos esperando que la providencia le traiga algún beneficio. pero las mentes están durmiendo. Se mueve el cuerpo, se mueve la ambición, se mueve la fuerza bruta, pero duerme la inteligencia. Y entonces, sobre todo, en la clase dirigente, que no prevé, no avisora, no se da cuenta de que está enfrente de oportunidades. Pero claro, las oportunidades se presentan cuando uno tiene... Una oportunidad es como una materia prima. Es como si te dieran un kilo de harina. Un kilo de harina es la materia prima, pero tu capacidad, tu experiencia, tu sabiduría, tu conocimiento, o tu desarrollo intelectual, puedes hacer con un kilo de harina cientos de productos extraordinarios. Ahora, si no sabes, si no estás preparado, ¿qué puedes hacer en grudo? Entonces, te das cuenta cuál es la diferencia. O sea, las cosas están ahí, pero no todo el mundo puede tener la brillantez intelectual de imaginar cómo salir en este caso, por ejemplo, pero para eso está la clase dirigente. O sea, el que ha adquirido conocimiento, el que la providencia lo ha llevado a la preponderancia de conducir voluntades, deseos y esperanzas. Pero si los iluminados están sin luces, pues los que los siguen detrás van caminando como los ciegos en una oscuridad demencial. Entonces, nosotros vemos que este caos, que este desconcierto, que este final de crisis, está plagado de páginas en blanco. O sea, es como un gran mamotreto que hay que escribir en él la historia. Y uno se pregunta, ¿y la gente quién le avisa o quién le proporciona el conocimiento? Y ahí está la diferencia. Por eso es que esta es una oportunidad maravillosa. Una oportunidad maravillosa que no cualquiera la va a aprovechar. Y nosotros estamos esperanzados en que los dirigentes, la gente que conduce, los políticos, o los empresarios, o el gran capital, o la gran fuerza de voluntad, o la gran riqueza de nuestros países, nos respondan y nos resuelvan los problemas. Todo eso son instrumentos como tener herramientas. O sea, son herramientas, pero las herramientas, cuando se utilizan, son las que transforman las cosas que uno quiere transformar. Entonces, el poderío ya lo tenemos. O sea, la crisis, ya esto no puede prolongarse más. Ahora viene un renacimiento. Ahora se va a reinventar el mundo, la naturaleza, la gente, la sociedad de los países. Entonces, ¿pero en qué? ¿Qué puedo hacer yo que no sé hacer nada? Y yo me tengo que fijar en alguien que me inspire. Alguien que me diga, no, usted puede hacer esto, 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 o escuchar a alguien que está hablando de transformar las cosas. No quiere decir que te va a explicar cómo hacer en detalle. Te está hablando de que saques tus instrumentos, tus armas, tus recursos, tu inteligencia, porque posibilidades hay. Si hay posibilidades hay. Si tú estás en un país, y ser en un pueblo encerrado en una habitación, pues no vas a ver nada de lo que está pasando en el mundo, mucho menos afuera de tu habitación. Entonces, hay que salir a observar, escuchar a los que saben que no son tantos. O sea, muchos tienen conocimiento, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. ¿Cómo? Sí, una cosa es el conocimiento. Uno puede ser una enciclopedia, es un libro, pero la sabiduría es la acción del conocimiento. Y eso no se da silvestre. Pero cuando todas estas cosas suceden, hay una palabra mágica que señala, que marca la diferencia. Esa palabra mágica se llama iniciativa. Es decir, iniciar algo para que cambie todo. Reinventarse. O sea, todo lo que estamos disfrutando ya está llegando a su final. Lo ves. O sea, el fracaso no es individual, de las personas, de las sociedades, de las colectividades. El fracaso es a nivel global. Pero no hay tal fracaso. Es la eclipse de un ciclo y el comienzo de otro. Está alumbrándose una nueva esperanzadora oportunidad. ¿Qué es lo que va a poner en movimiento esa oportunidad? La iniciativa. O sea, creer que todas las cosas que estuvieron fueron mal o buenas, ya terminaron su tiempo. Cuando uno deja la adolescencia, sí, lo único que puede hacer es añorarla. Es decir, qué linda, qué felicidad cuando yo era joven, cuando yo soñaba, cuando yo deslizaba. Pero no tenés la adolescencia. Estás a la madurez de tu vida. Entonces, esa madurez tiene que tener un estanco de tiempo y un proceso. El proceso de la madurez, que es el proceso de la cosecha. La siembra se hace en la juventud porque uno se prepara, estudia, aprende, viaja, fracasa, se equivoca. En fin, le pasan todas las cosas para hacer una conformación de una personalidad. Te hace partícipe del estirpe. Y entonces, después viene la madurez. Y bueno, no, esto sé que no lo tengo que hacer o no lo debo hacer o esto, si yo hago, me va a traer las consecuencias. Entonces, la iniciativa es cuando se hace productiva, que es la etapa que viene ahora. Una cantidad de gente como nosotros que tiene una cantidad de conocimientos por todo lo que la adversidad le ha enseñado. Se ha cansado de golpear puertas. O sea, las saldabas de las puertas están oxidadas y nadie te abre. O sea, no es que no te abre. No hay nadie detrás de la puerta. Entonces, esas diferencias son las que hay que saber leer en las oportunidades. Y claro, ahora viene una etapa hermosa porque ya más de lo que hemos caído en todos los órdenes y en todos los países no podemos caer. Ya, ¿qué más puede pasarnos? Hambre, miseria, desesperación, todo está dado. Todo está al alcance de la mano. Pandemia, guerra, enfermedades, dificultades económicas, problemas sociales, enfrentamientos políticos, falta de capitales, acumulación de la riqueza, distribución desproporcionada de las utilidades. Todo lo que había que hacer ya está hecho. Y está hecho. Se hizo bien, se hizo mal. No se pudo haber hecho bien por el resultado y se hizo mal a propósito. Entonces, no podemos quedarnos en el tiempo averiguando y establecer una discusión bizantina. Tenemos que decir, bueno, yo tengo iniciativa, yo voy a, esto no funciona más ya. Y empieza esa es una nueva esperanzadora. Entonces, esa es que está terminando un ciclo y que comienza otro. ¿Qué es este momento? Este momento maravilloso. ¿Te parecerá una locura? Claro que es una locura. La gente sensata piensa que esto no es, que esto hay que resolverlo. Esto no tiene solución. En el país que aparezca un dirigente y repita las mismas instancias que han llevado al fracaso, pues no tiene posibilidad de que esto cambie. Por ejemplo, en mi país, en Argentina, ahora viene una nueva, hay un gran entusiasmo. Con los mismos métodos que llevaron a este tiempo, no, eso no puede producir ningún cambio distinto. Si se utilizan los mismos métodos, o sea, se cometen los mismos errores, pues no va a haber ningún cambio. Ya lo dijo Einstein hace mucho tiempo. Entonces, todo ahora es, si lo ves con entusiasmo, y si tu inteligencia te acompaña, pues que no busques hacer riqueza. Ese es el error. Buscas hacer riqueza y descuidas lo más importante que tenés al alcance de la mano. La riqueza es el resultado de todo lo que te rodea. Generalmente, la gente nos han enseñado a que hay camino a la riqueza. No, hay que ir camino al desarrollo, a iniciar algo nuevo y que todo el entorno que nosotros contenemos, que somos o que nos habilita, conforme un estado emocional de ganancia, de alegría, de placer. Y entonces, de ahí se camina hacia la riqueza. fíjate que este espacio flutúa entre 2.500 y 3.500 visitantes diarios. Hay un montón de gente, son tres teatros grandes, llenos, por día. No sé si algún actor o algún personaje famoso tiene la fortuna de convocar a 3.000 personas diarias para que le escuchen un mensaje. Entonces, eso nos debe dar a nosotros la certeza de que tenemos posibilidades extraordinarias porque 3.000 personas diarias que escuchen un mensaje y que se interioricen de algo que se puede hacer. Es buenísimo, aunque esporádicamente a veces cuando tocamos un tema distinto pues aparecen 5, 10 o 10.000 pero es esporádico. Nosotros somos asociados emocionalmente de 2.500 a 3.000 diarios. Eso no falla nunca. Y uno acá hace lo que modestamente puede. Entonces, fíjate la convocatoria que tenemos nosotros para decir nuestras verdades. O sea, porque si a ti no te gustara lo que se dice en este espacio que vas a perder el tiempo. Quiere decir entonces que este mensaje forma parte de tu inteligencia. O sea, para mi manera de ver es tan valioso lo que tu presencia genera influencia en este espacio que es lo que yo modestamente hago. No nos engañemos. A mí me gusta traer el tema de estas consideraciones porque es una manera de agradecerte lo que haces con acompañarnos. O sea, somos una enorme caravana de 3.000 personas que diariamente marchan no sea un destino. O sea, en estos videos nosotros estamos aprendiendo nosotros, de verdad, estamos aprendiendo que hay otras otras formas, otras maneras de poder ver el mundo, de poder ver los intereses del mundo. O sea, marchamos, no nos reencontramos acá para hablar de bueyes perdidos. Todos los días acá tentamos porque yo emito una idea y ahí viene la contrarreflexión de ustedes. Entonces, estamos construyendo y estamos sembrando. Ahora bien, el propósito, el propósito, como te dije, es la iniciativa. Pero la iniciativa, me dirás, pero sí, pero en mi país o en el lugar o en mi barrio o en mi provincia yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que no puedes hacer nada? Se puede hacer. Yo tendría una justificación enorme para decir yo estoy solo, estoy viejo, estoy en un rincón del mundo, nadie me atiende, no tengo dinero, vivo de la caridad pública, no puedo hacer nada. No es así. Que este ejemplo de trabajo continuado te sirva de inspiración. O sea, si yo con 92 años todos los días puedo hacer algo que cuanto más, cualquiera de ustedes que tiene mucho más inteligencia que yo y tiene muchas más posibilidades. O sea, podemos hacer. Entonces, los cambios, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de que esperar que nos venga la providencia como el maná a ponernos... Nosotros tenemos que salir a buscarlo. Nosotros tenemos que salir a pescar. El pescado, el pez, nos sale del río, del mar o donde sea y viene a tu plato, a tu mesa. Uno tiene que salir a pescar todos los días con la caña y pesca, pesca y come, come. Entonces, como ves, hemos ido acumulando un montón de herramientas y ese montón de herramientas son el conocimiento y el conocimiento te da fuerza, es una energía, es como un motor, es como si incendieras un motor el conocimiento, el aprendizaje, porque le agregas tu combustible, tu inteligencia y entonces es posible hacer maravillas aún en la gran desgracia que nos puede circundar. Y me gustaría añadirte que el reinventarse no es cambiarse de ropa o pintarse distinto, o cortarse el pelo, o, en fin, hacer cualquier cosa. Reinventarse es no volver a hacer lo mismo, o sea, renovarnos totalmente de ideas, de sentimientos, si es posible de amistades, si es posible del lugar donde vives, si es posible de caminar por otra vereda que caminas ahora, si es posible tomar otro transporte, o sea, reinventarse es cambiar la sinergia de tu movimiento y entonces puedes viajar a otro país, puedes viajar a otra provincia, ¿por qué tenés que vivir, por ejemplo, en un capital, en un conglomerado donde hay millones de personas y no produce nada, todo, esa selva de cemento? Y no eres feliz porque no es feliz tus hijos, no, no, entonces, hay lugares extraordinariamente bellos, hermosos y de paz y de posibilidades inconcebibles en la provincia de nuestros países, en las provincias hay riquezas extraordinarias que uno ni siquiera se ha ido a contemplar, quiere vivir al lado de la casa de gobierno, reinventarse es eso, es ver otra cosa, es salir de la rutina porque si no vuelves a repetir lo mismo y los resultados van a ser exactamente iguales, hay gente que hace 50 años que está en el mismo lugar y no se le ha ocurrido una sola idea de salir de ese lugar y así no hay cambios de ninguna forma y ya para ir terminando no me puedo olvidar o sea, no puedo obviar la suerte que tenemos de encontrarnos todos los días es una bendición del cielo, de la providencia de Dios, del encuentro entre nosotros o sea, que 3.000 personas, que 2.000 personas, que 2.500, que 10.000, que una persona se encuentre en un lugar remoto y que no se conocen físicamente y que converjan hacia una idea, hacia un sentimiento y que estemos de acuerdo en que esto no funciona porque esa es otra cosa, nosotros sabemos que esto no funciona, ninguno de ustedes seguramente cree que como están dadas las cosas y lo que están haciendo los políticos y los comunicadores y los que educan y los que conducen y los que dan conversaciones, charlas, no nos enseñan nada, no estamos aprendiendo nada, o sea, escuchamos lo mismo, de todos los días exactamente lo mismo, una monserga de mediocridad, es natural que pensemos que esto es un final de ciclo y que vemos, cuando vemos esa realidad decimos, bueno, ¿a dónde hay una iniciativa? Que esto lo cambio, que hable de otras cosas, de otras posibilidades, porque las posibilidades existen, está todo para hacerse, ahora, no está una posibilidad con un cartel grande que te diga yo soy una posibilidad para que te diga rico, las posibilidades están acá, en uno, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué posibilidades puedo tener yo viviendo en un barrio 40 años rodeado de una selva de cemento? Tengo que cambiar, o sea, no va a cambiar el mundo para beneficiarme a mí, entonces, todas esas cosas son aprendizajes que estamos haciendo juntos, por eso te agradezco y por eso es tan importante tu presencia en esto, no te imaginas lo importante que es tu presencia, porque, imagínate que yo le hablar a los árboles, yo respondo a una fuerza que ustedes la originan, y se los agradezco enormemente, y por eso todos los días tengo el entusiasmo de, en soledad, yo no estoy en soledad, estoy acompañado por 3.000 personas diarias, ¿cuál soledad me estás hablando? Bueno, ya es demasiado, ¿no es cierto? Mañana nos encontramos en donde sea, en algún lugar, te mando un gran abrazo hermano y gracias por todo, gracias.